¿Qué es el sector de Villa María? Muchas familias, muchas familias nos han dicho, prefiero donar esta cajita para que ustedes se la entreguen a otra persona que tiene tal vez más complicaciones que yo. Generosa las personas, generosa las familias, eso habla bien de Sorrillos, habla bien de nuestra comunidad, que pudiendo callar, optan por compartir con nosotros su anhelo de ayudar al otro. Así que vamos a continuar este trabajo. Mañana parece que llueve, probablemente no podamos salir, pero estamos muy, muy, un poquito acotados, pero muy con el corazón ardiente en ayudar a nuestra gente. Eso es decir. Y llegaremos a todos los sectores donde haya necesidad, a todos los hogares, si Dios quiere, que podamos nosotros llegar con nuestra mano fraterna y con todos los que estamos en la municipalidad y también de este aporte que llega desde el gobierno central. Gracias.